Muajajajaja, muere PJ Uuui, plata 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 Mierda, ya tengo dos estrellas Uy que miedo me da lol Vayamos por más estrellas de hotel Pero quien me disparó Zas en toda tu cabeza hueca narutolopo Van van van, mueran clones pelotudos de naru loco Mueran mueraan Muajaja, muere tú también pelao Bue, está bien, no mueras No voy a perder el tiempo que me siguen los narus con cara de boludos xe Oh mierda hasta me siguen los helicópteros Soy más buscada que en el más guante xe Quítense del camino carajo Uaaaaa, volé a la baldolandia Bue, es hora de hacerme el chuperman Ups, me olvidé de mi jetpack xe Vuela maldita cosa, vuela Al fin Miren, estoy volando sin la maravilla del faso de motabull xe Avión epic fail Mejor sigo entre comillas, corriendo de aquí Creo que ya no me siguen más Guaaaaa, una manada de narutolopos disparándome con sus armas llenas de pelotudeces Yo quisiera saber que es un arma xd Todo contra ella Muere 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 Zas en toda tu cara de ahuesón face No huyan malditos narutolopos Mierda, se reproducen más rápido que los conejos xe Abre abre la puta puerta carajo Muajajajaja ¿Cuándo entenderán que soy la diosa del faso y no me pueden matar? Soy inmortal, el faso me da ese poder xe Guaaaaa, miren, son el PJ y el baldo dando un paseito romántico en la esquina xe Y todo por matar a un puto, es increíble, le hice un favor al mundo mierda El próximo favor que haré es eliminar al baldo xe Maldito helicóptero, muere 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 No quiero balear los al pedo señores, mejor me largo De paso atropello a unos narus en el camino Miren, el PJ de nuevo Muere maldita puta Muerte a los putos ¿Por qué mierda te levantas de nuevo? Quítense del camino putos, que quiero matar al rey de ustedes Ahora si, muere Y tú también muere xe Muajajajajaja, es hora de matar a la gente sin sentido alguno Ay que mala soy xe Regresa aquí, tengo que hacer muchas preguntas peloturas xe Quítense del camino trolos Waaaaa, conduzco como el baldo xe Zas en todo tu Ferrari capo Yo quisiera saber por qué huyo de estos y son solo copias baratas de Naruto Lopo Mejor me detengo y les lleno el culo de balas Wow, vaya estacionada xe Van 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 Muajajajajaja, soy inmortal, no pueden contra mi Lo repetiré una y otra vez hasta que se le quede grabado en sus huecas cabezas xe Mierda, está lloviendo No, espera, es el puto helicóptero de nuevo Waaaaa, tengo que salir de aquí, no me gusta la lluvia ácida Ok, ya era hora de librarme del hotel de 4 estrellas Ahora es hora de vengarme por haberme perseguido como alzados Kabum Y más Kabum xe Muajajajaja, destrucción es mi segundo nombre xe Es hora de hacerme el policía choto Toma Zas en toda tu cabeza con esta salchicha gigante, se la robe a PJ xe Hola baldo querido, Zas en tu cabeza, ahora estás herido xe Muajajajaja, no te hagas el rodito conmigo poniéndote en pose de pelea Toma 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 para asegurarme que no despiertes por un buen rato Ok, yo me voy despidiéndome mientras sigo asesinando gente xe Chao